¡Pregúntale a Irlanda! ¡Pregúntale a Irlanda! ¡Tres, dos, uno! ¡Iniciamos! Eso es Pregúntale a Irlanda con Irlanda Espinosa que te dará información privilegiada sobre los temas de salud, finanzas, inmigración, mamás migrantes y mucho más. Los domingos a las 2 de la tarde en Latitud45.ca Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Pregúntale a Irlanda. Estamos transmitiendo desde la Alianza de Comercios Mexicanos de Montréal. Estamos situados en el 8042 de la calle Santubert, cerca del metro Yavi. Y el día de hoy estamos aquí con todo el equipo de la Alianza de Comercios Mexicanos y quiero hacer anuncio de esta gran oportunidad que tienen los trabajadores porque las provincias, por ejemplo la provincia de Quebec está ofreciendo un programa muy importante para ellos donde tendrán la oportunidad de ir a trabajar en estas provincias y tener ayuda para su vivienda, tener ayuda para la escuela de los niños, tener una formación pagada por el gobierno con un diploma que les permitirá al final de esta formación encontrar un empleo. Vamos el día de hoy a presentar esta información, así que estamos esperando a los invitados y por el momento quiero que conozcan al equipo de la Alianza de Comercios Mexicanos y ahorita regresamos en una pequeña pausa en su programa Pregúntale a Irlanda porque ya están llegando los invitados a la reunión y tenemos que dar esta información. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, esta es la Alianza de Comercios Mexicanos en Montreal y vamos a empezar con nuestra conferencia. ¿Quiénes somos? Bueno, la Alianza de Comercios es una organización sin fines de lucro que es creada para desarrollar toda la plataforma para el fortalecimiento de nuestra comunidad latina dentro de Montreal. Nuestra visión es ofrecer la orientación adecuada, idónea para nuestra comunidad y la inserción al mercado laboral y a las actividades dentro de la ciudad de Montreal y fuera de la ciudad de Montreal. Y puedan obtener con éxito su integración en las actividades de toda la provincia aquí en Canadá. Bueno, a veces nosotros no sabemos cuántas oportunidades existen tanto fuera de Montreal como por dentro de Montreal, pero existen muchas oportunidades de empleo. Entonces, este programa va dirigido para los solicitantes de refugio y que cuenten con un permiso de trabajo. Bueno, si no lo cuentan, tampoco hay problema, porque para eso estamos, para ayudarlos. Y es encontrar dentro de los pueblitos que están a las afueras de Montreal que existen muchas oportunidades para hacerlo. ¿Qué buscamos? Que estos programas mejoren la calidad de vida para toda nuestra comunidad latina y para sus familias. ¿Cómo lograrlo? Porque a veces nos preguntamos, híjole, yo quiero, pero no sé cómo lograrlo. Entonces, les voy a dar como los pasitos. Este es el programa de orden competencias, el cual permite desarrollar estas actividades fuera de la ciudad de Montreal con el beneficio de tener un contrato, de tener una capacitación y que esta capacitación sea pagada. Todo esto es de manera segura y legal. La duración de la capacitación es de 24 semanas y se paga a 15 dólares la hora. Bueno, los beneficios de este programa, como todo, es para ayudar primero a tener una plataforma segura de trabajo, ayuda para encontrar vivienda en este caso fuera de la ciudad, del lugar donde se va a estar trabajando, se canaliza para la integración laboral y en este caso escuelas para los hijos y formación en francés si es necesario. ¿Cómo se es parte de esta gestión? Bueno, para empezar con todo este proceso, se gestiona con nosotros, la alianza está para ayudarlos, entonces se gestiona con nosotros el permiso de trabajo, en este caso para las personas que no lo tengan. Se solicita la formación de la entrevista en francés y también se ayuda a elaborar el currículum en francés conforme a las normas canadienses. Bueno, este programa se obtiene puntos para la residencia, es decir, si ustedes obviamente son refugiados, pues esto va a garantizar un alto puntaje para obtenerla. Y aquí en la alianza iniciamos, se inicia el proceso con nosotros, para todas las personas que estén interesadas, vénganse con nosotros, porque aquí los vamos a ayudar y la verdad tenemos un equipo que está muy enfocado a garantizar una plataforma segura, idónea y sobre todo hacer las cosas bien para que sea beneficioso para el trabajador, para sus familiares y para sus amigos. O sea que si conocen a alguien y esté interesado, también compartan esta información. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Oye! Solo quiero agregar algo de mi mamá. Fíjate que sí es cierto que está disponible para los solicitantes de la oficina, pero también todas las otras personas que tienen un permiso de trabajo, y te voy a poner ejemplos. Los estudiantes tienen un permiso de medio tiempo, pero su pareja tiene un permiso de trabajo de tiempo completo y es un permiso abierto, que ellos podrían entrar. Tendríamos también a las personas que están en un apadrinamiento, los que son la pareja de alguien más y que tienen el proceso de apadrinamiento, en determinado momento del proceso, antes de tener la residencia, les dan un permiso de trabajo abierto. Ellos también podrían beneficiarse de este programa, pero ahí tendremos que ver si el estudiante va a dejar solo al trabajador y si la pareja se va a mudar con todo y en la parte de la provincia donde se vayan a establecer. Por el momento tenemos a Santia Saint, que es la primera ciudad en la que van a empezar con este programa, y han escogido a la alianza para colaborar, para que nosotros lo representemos y mandemos otra vez a Quebec a las personas que ya tienen el permiso de trabajo abierto, que les permite entrar. Evidentemente, si es un ciudadano canadiense, o si es, no sé, hablan por un francés como Piar, que él ya no está ahí a poner francés, pero Piar podría ser una persona que tiene un Working Holiday o un BPT, como los chilenos o como los Caseses, ellos les dan un permiso de trabajo por un año, pues tal vez les convendría, pero depende de su perfil, es importante conocer su background, su CV, si esas personas están interesadas en atender la jardinería, porque no sería para todos. Y si quieren establecerse en región, que sobre todo ellos están tratando de poblar el Quebec, así que si a la persona le gusta el ruido y el pachango, pues no va a ser allá, porque aunque sí es muy divertido y muy bonito, pues es más calmado, son los grandes espacios, y se trata de ir a poblar esos lugares, por eso están haciendo esta formación pagada. Quiero decir que sé que son tres formaciones diferentes, pero también quiero poner el video, porque en el video se explica un poquito, el video está en francés, pero se explica cómo funciona para el track. Lo más importante es tener un CV, porque sin eso no podemos saber, y saber el interés de la persona, si la persona me dice que no le gusta la jardinería, y que no tiene CV, ese CV lo podemos corregir, le hacemos uno, pero no le gusta la jardinería, no le gusta la gran cosa, estamos esperando otros programas que van a venir, sobre otras profesiones, pero como no sabemos cuáles son, pues todavía lo puedo basar en ese sentido, poner el video. ¡Gracias! 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 Segundo Encuentro Juvenil de las Culturas del Mundo Montreal 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas de la ONU, jóvenes de Canadá, México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Corea del Sur, República Dominicana y Argentina, presentan al público de Montreal temas sobre rescate y protección de la riqueza cultural, lenguas indígenas, amenazas y desafíos, jóvenes y la construcción de su identidad, cuestionable libertad de expresión, impunidad de crímenes de periodistas, la integración multicultural con letras y poesía, organizan Latitud 45, el Consulado de México en Montreal, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Del 13 al 15 de junio de 2019. Sede, Instituto Cultural de México del Consulado Mexicano en Montreal, Calle PIL 2055, Montreal, Quebec. Información a detalle en comunicado 001. Hoy los jóvenes tienen la palabra. Latitud 45, hace la diferencia. Este es su programa Pregunta a la Irlanda y estamos hoy aquí con una amiga queridísima y emprendedora que es como yo, mexicana, creativa, simpática, bella. ¿Verdad? ¿Igual que yo? ¿Verdad, Salí? Me encanta la presentación. Sí, y sobre todo muy joven. ¡Oh! Sí. Y pues estamos aquí con Salí porque ella tiene mucho que decir, así que te voy a dejar hablar, Salí. Cuéntanos todo. Ok, bueno, para empezar, mi nombre es Salí Duclú, soy mexicana, el apellido es, porque mi abuelo es francés, pero soy más mexicana que nada, eso que quede claro. Vine aquí a Canadá hace ocho años, tengo un hijo de 22 años. Muy guapo. ¡Gracias! Ahorita Jonathan va a estar bravo. Pero bueno, para nosotros como para todos, la inmigración a Canadá implica un gran cambio. Sí. La decisión de venir aquí no es fácil cuando uno toma la decisión, porque uno está acostumbrado a una forma de vida y el tomar la decisión de hacer un gran cambio siempre trae consecuencias. Positivas, siempre, pero también tienes otro lado de la moneda, que es el lado del esfuerzo, de la adaptación, de no estar acostumbrados al idioma, al clima, a la alimentación, a la, mismo a la cultura. ¿Sabes qué? Pienso que la inmigración y ser emprendedor casi que van a dar la mano y te voy a decir. ¿Por qué? Porque el inmigrante hace algo que es casi, necesita de una fe que mueve montañas, que es cambiar todo para adaptarse a algo nuevo y solo quienes tienen ese espíritu emprendedor son quienes lo llevan a cabo, porque muchos abren negocio y lo cierran, muchos inmigran y se regresan o se cambian de país. Entonces, todos aquellos que son capaces de hacerlo primero y pasar todas las etapas y sobrevivirle a eso, pues ya, emprendedor, ya lo traen, ¿sí? Sí, 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 tienes toda la razón. Realmente ha sido un proceso con muchas satisfacciones que te hace crecer mucho, sobre todo como persona, porque aprendes muchas cosas que no sabías que no tienen. Exacto. Es un aprendizaje realmente personal y bueno, profesional también, porque para empezar tenemos que aprender un nuevo idioma, que profesionalmente eso te abre unas puertas enormes, aunque en el momento uno no lo ve. Y un protocolo diferente, porque pues cada empresa tiene su protocolo, pero aquí hay ciertas cosas en común y realmente creo que trabajar en una empresa mexicana y en una canadiense, o que ve que es en ese caso específico, es muy diferente. Claro que sí, sí, de hecho, bueno, yo en México tenía la oportunidad de estar trabajando para Muebles Dico, que es una empresa muy grande, está en toda la República Mexicana y bueno, cuando llego aquí es volver a empezar, porque aunque traes las bases, no es lo mismo. ¿Y qué dirías tú? ¿Qué es lo más difícil de adaptación? ¿O cuáles son los puntos realmente marcantes más diferentes que creas y dices, no, esto es un abismo entre uno y otro? Pues yo creo que sobre todo son los procesos, los procesos en México se viven de una manera con mucha burocracia y no están tan marcados los tiempos, aquí es muy específico el trabajo que tú haces, no hay tanta burocracia, la hay como en todos los lados, pero no al nivel que la hay en México, entonces sí hay un cambio en cuanto a eso. En cuestión de idioma, también, el idioma yo creo que para mí fue mi más grande key, porque bueno, mi inglés es un inglés de turista barata. ¿Quién me ha gustado? De hecho, me hice un cursito de inglés intensivo, porque aunque lo hablo, pero me cuesta mucho trabajo, tengo que ser honesta, me enfoqué al francés, cuando llegué aquí hablaba un poco de inglés, pero vi que bueno, estamos en la provincia de Quebec y es indispensable. Y ahora, bueno, pues estoy tomando, voy a empezar un cursito ya de inglés para realmente entrar a un ámbito más profesional, que lo utilizo, porque mi trabajo me lo pide, pero siempre uno tiene que estar buscando la manera de crecer y de no quedarse ahí. Pero bueno, regresando a la pregunta, perdón, ya me fui hacia muchos otros temas, regresando a la pregunta, yo creo que para mí fue el idioma, la principal de FI que tuve cuando llegué aquí. Y bueno, ahora, gracias a Dios, pues ya estamos en el... Del otro lado. Sí. En el barceló. ¿Sí? Ya estoy labrando. Sí, súper súper. Sí, sí. Sabes que muchas personas le tienen miedo, tienen miedo a tener que hablar en francés, a trabajar en francés, pero es que es como dices, inevitable. Es como la base de estar aquí, y muchas veces los que están fuera o que van llegando preguntan, pero ¿y en qué sector de Montreal no se necesita en francés? ¿Y en qué sector laboral no se necesita en francés? ¿Y qué podría estudiar que no sea necesario? ¿Y de qué manera puedo igual regularizar mis papeles sin el inglés? Y yo siempre contesto, en mi experiencia ha sido como que el passage obligatoire, no tenías opción, tienes que pasar por ahí, pero yo tengo los dos puntos de vista, te voy a decir por qué. Porque en mi casa, pues somos dos hermanos. Ok. Entonces, casi nos dividimos y nuestras vidas fueron completamente diferentes por cuestión de idioma. Oh. Porque mi hermano dijo, ¿no sabes qué? Yo, el francés no se me da, que igual yo tengo que aprender, ¿verdad? Pero dice, el francés no se me da, yo me voy por el camino en inglés, así voy a conseguir trabajo más rápido, porque frases, no en todos lados es requerido, pero a veces en inglés casi que en todos lados sí, y se puso a trabajar en los centros de llamada. Ok. En inglés. Entonces se fue por ese lado. Después estudió en inglés. Después todas, todos sus amigos, porque fíjate, el sector es donde vives, hasta la tienda es donde compras, todos sus amigos, todo está regido por el idioma que escogió, que está en inglés. Entonces él se fue a vivir al oeste. Ok. Yo no, yo me quedé en el lado francófono. Estudié en francés, trabajé en francés, me rodeaba de amigos en francés, y siempre he vivido en el este de Montreal. Claro. Y solo por eso nuestras vidas han tomado caminos muy distintos, y yo estoy muy orgullosa de hablar francés. Claro. Pues sí estoy muy orgullosa de ser francófona, porque es un idioma muy bonito, y el inglés, de alguna manera, como quiera lo aprendes, porque casi que ni lo estudies, en todos lados lo vas a tener que hablar, y pues todo el mundo habla inglesa. En el mundo, el inglés es más conocido tal vez que el francés, pero por esa razón también, porque es más sencillo, es más fácil de aprender, y requiere menos esfuerzo. Sin embargo, el francés sí tienes que implicar, tienes que invertir tu tiempo para capacitarte, y porque en ciertos puestos gubernamentales, si tú no hablas un francés perfecto, y no lo escribes como se debe, ni siquiera pasas los exámenes de admisión. Claro. Entonces depende a dónde le tiras. Claro. Pero eso no limitó a mi hermano. Mi hermano subió, subió, y ahorita él es militar. Él está en la marina canadiense, y se mudó a Vancouver, porque en British Columbia, pues hablan más inglés. Entonces si te fijas, todo el camino que él ha llevado, no ha sido, no hay ni bueno ni malo en esto, pero han sido caminos muy diferentes. Es cierto, yo creo que nosotros, al momento de que emigramos, tenemos que ver qué es lo mejor para nosotros, y no irnos por el lado en donde se nos hace más fácil. Yo creo que eso, cuando ves que las cosas se te dificultan, no es que quiera que me hagan la vida difícil, claro que no, pero te da la oportunidad de probar tus límites, de poder crecer, y bueno, sobre todo aquí en Quebec tenemos muchas oportunidades, digo, para las personas que quieran venirse a vivir aquí, no vamos a mentirles, no es como que, ah, llegué y es el cielo. ¿El tapete rojo? No, no, no hay con una hermosina, ¿hay un tapete incluido? No, no, quizás, ni modo, hay que estudiar el tapete rojo. Pero, pero, si tienes una gran oportunidad, y a un tiempo no muy largo, empiezas a ver los resultados, los buenos. Y estamos aquí con Sally hablando de lo que son los emprendedores, y digamos que, pues, todas las etapas que un emprendedor tiene que llevar a cabo, y cómo ella encontró beneficioso para su proyecto, que todavía no nos dice cómo se llama, el hecho de hacer el curso lanzamiento de empresas. Claro que sí, bueno, pues, mi proyecto es el hacer la importación y exportación de especies de México. ¿Canelita? De canela, de pimienta, comino, orégano, que cabe destacar. Me importa un comino, pero mexicano. pero en este caso sí. Me importa un comino, Pero en este caso que sea de Sally de Pigs. Así se va a llamar. Así se va a llamar. Quiero mostrarte un poquito, este es el logo. Ay, qué padre. Gracias, amigos, ya ahorita tenemos todos los, todos los permisos. Estoy muy contenta, tenemos los permisos. Es tu bebé, tu nuevo bebé. Es mi nuevo bebecito. Tenemos ya todos los permisos, bueno, tengo ya todos mis proveedores en México, tengo un cliente ya aquí en Montreal, que voy a empezar a distribuir. Qué emoción, Sally. A algunas de las tiendas Metro, para empezar voy a estar en ocho tiendas Metro. Ay, no lo puedo creer, pero si lo estás haciendo de grande feliz. Gracias, estoy muy. No me esperaba menos de Sally, pero no sé, me costó mucho trabajo decirle, no, me dije, salí de pista. Estoy muy contenta con esto, muy agradecida que pude tomar el curso, que me abrió la visión para todo prepararlo de la mejor manera. Mientras tanto sigo trabajando, yo trabajo para una empresa italiana, soy coordinadora de marketing ahí, y bueno, estoy alternando los dos. Mientras lanzo mi empresa, pienso seguir en Promostone, y cuando mi empresa me permita sostenerme solita, pues en ese momento, entonces, a salir. Eres una chica inteligente. Me quiero darles las gracias por haberme invitado, y quiero decirles a todos ustedes que sí se puede, un poquito de esfuerzo, pero sobre todo, tener una mentalidad positiva, lo que piensas, es lo que eres. Y yo voy a gritar, salientes. Gracias. Muchas gracias. Ahí estaremos comprando un método, salientes. Gracias. Bye amigos. Hola Montreal, yo soy Maru Márquez, yo soy Sire Tapia, y es un honor poder participar en este encuentro, donde daremos un concierto de conferencia. Hasta pronto. Gracias. Así es, regresamos de una pequeña pausa, y invitamos a Mónica Peña, a que nos cuente, sobre este tema, tal vez de sus talleres, cómo contactarla, sus redes sociales, para nosotros poder, comunicarnos con ella, y que nos enseñe a comunicarnos bien. Sí. Danos esos datos. Bueno, las redes sociales son, arroba artificio ht, ok, y nos encuentran en Facebook y Twitter, y LinkedIn. Busquen, busquen. Exacto. En LinkedIn estoy como, arroba monica penasit, ¿no? Y ahí también me pueden contactar, ahí nos podemos enlazar, para compartir algunas experiencias, si tienen algún tema que quieran trabajar, lo podemos ver también. Y, pues con el gusto de que vamos a iniciar un taller, el 13 de junio, aquí con la Alianza de Comercios Mexicanos de Montreal, estamos muy emocionadas. Claro que sí. Es un taller de tres horas, del 9 a 12 del día, en donde vamos a trabajar precisamente, el tema de autoconocimiento, y mi estilo de comunicación. ¿Cómo podemos nosotros, dar ese salto de talento, para romper esas barreras, y poder desempeñarnos al máximo? Así es. Bueno, entonces, estén muy pendientes del evento, lo vamos a crear en Facebook, y lo vamos a compartir, y el evento se va a llamar, Salto de Talento. Salto de Talento, y se llevará a cabo el, 13 de julio, a las 9 a.m., en el 8042, de la calle Centrover, cerca del Metro Yardy, en la Alianza de Comercios Mexicanos, en Montreal. Muchas gracias amigos, esto fue todo por el día de hoy, gracias Mónica, un placer, y hasta muy pronto. Y si tienes preguntas, ¡Pregúntale a Irlanda! Y estamos aquí, para despedirnos, de su programa de hoy, Pregúntale a Irlanda, es un programa, que estuvo lleno de emociones, donde estuvimos acompañados, de todas las personas, interesadas, en el programa, Hortico, Petaos, es un programa, que a través del Quebec, tendrán la oportunidad, de ir a formaciones pagadas, tendrán ayuda, para la vivienda, ayuda para la escolaridad, de los niños, ayuda para la francesación, es un programa, definitivamente, que representa, una gran oportunidad, sobre todo, para los migrantes, y los recién llegados, y como siempre, aquí en la Alianza, en Comercios Mexicanos, mostrar de eso, se trata de aportar, información útil, muchas gracias, por estar con nosotros, en Pregúntale a Irlanda, y si tienen más preguntas, sobre la Alianza, o este programa, Pregúntale a Irlanda, es un programa, que pasa, todos los domingos, a las 2 de la tarde, por la plataforma, www.latitud45.ca, una gran agradecimiento, al público, y a todos los interesados, del programa, estamos esperando, sus llamadas, al 438-402-72170, o nos pueden visitar, en el 8042, de la calle Centuber, cerca del metro hallar, también pueden visitar, nuestra página, www.acom.ca, muchas gracias, y el otro programa, de Pregúntale a Irlanda, Pregúntale a Irlanda, Pregúntale a Irlanda, muchas gracias, auditorio querido, esto fue, Pregúntale a Irlanda, con Irlanda de Espinosa, por www.latitud45.ca, Pregúntale a Irlanda, ¿no? Gracias por ver el video.